¿Qué pasa con la alcaldía? Con eso se inicia una etapa de preconstrucción donde se adelantan unos trámites del plan de manejo ambiental y del tema del plan de manejo de tráfico. El segundo tramo del corredor, que va desde el Acuaparque de la Caña hasta la antigua fábrica de Postobón, tendrá una gran plazoleta y una ampliación del espacio público para peatones y ciclorrutas. El secretario de Infraestructura Municipal aseguró que se está acelerando la ejecución del primer tramo, que también debía iniciar el año anterior. Indicó que el retraso se debe a la espera de una autorización por el Ministerio de Cultura que vela por eventuales hallazgos arqueológicos. Las obras tienen un plazo de duración de seis meses, entonces si todo sale como está planeado, hacia el segundo semestre estarían terminándose las obras. La ejecución del segundo tramo tiene un presupuesto de 6.862 millones de pesos.